Estamos en las facilidades de Puerto Rico Technology Store, esta es la tienda de Bairoa y queremos hablarles del Selfie Stick para todas esas personas en Facebook que siempre nos están preguntando cómo es, cómo se usa, qué tiene, cuánto estira vamos hoy a aclarar las dudas este es el Selfie Stick, esto es lo que trae, si usted lo recibe por correo les va a llegar en la cajita y así va a estar este es el famoso palo, Selfie Stick Monoport, también le dicen banda aproximadamente 3 pies, yo mido como 5 o 9 para que lo comparen conmigo bien importante, él tiene la batería en la parte de abajo tiene un cablecito USB, USB micro, USB regular pueden usar esto, pueden usar ya cualquiera que ustedes tengan de sus teléfonos o algo así y un botoncito de ON y OFF para que puedan aprender a apagar y les dure más la batería él tiene un tornillito para ajustar con la base que va al teléfono recuerden, es un monoport, o sea, este es el mismo tamaño que usa la GoPro, que la pueden poner o en las cámaras digitales, ustedes se fijan por la parte de abajo también que tienen una rosquita, es esta misma rosquita pues lo que hacemos es ponerle la base roscamos la base y aquí queda, él expande hacia los lados y este le hace presión al teléfono para que puedan ver, yo tengo un OnePlus One 5.5 pulgadas con el cover y ahí queda fijo este botoncito que ven aquí lo que hace es darle ángulo a la base vamos a darle un poquito de ángulo para treparlo y bien importante resaltar en el tubito del medio, es bien importante esto que les voy a decir porque hay otros modelos que son un poco más económicos o más baratos en todos los sentidos de la palabra que no tienen esta mellita que tiene el tubito aquí no sé si la pueden ver simple y sencillamente esto lo que hace es hacer que el tubito no gire y pueden ver 5.5 pulgadas yo lo puedo girar con facilidad y no gira el tubo para que no se les caiga el teléfono al piso como les mencioné 5.5 pulgadas y el expande o sea que todavía yo diría que él cabe ahí un teléfono como alguna 6 pulgadas un LG Flex lo hemos probado en un LG Flex que es de los teléfonos más grandes que hay por ahí así que si ustedes tienen un iPhone 6 Plus uno en cuatro sepa que lo puedo usar en confianza y hasta aquí estamos con el Selfie Stick Bluetooth que es el producto que más se está vendiendo ahora mismo así que vienen diferentes colores lo tenemos en negro lo tenemos en azul lo tenemos en rosa lo tenemos en verde y en anaranjado hasta el momento así que aproveche y compra el tuyo ya ¡Gracias! ¡Gracias!